para la concesión de la medalla de la ciudad de Cáceres a la Guardia Civil con motivo del 175 aniversario de su fundación. La Guardia Civil posee unos valores inherentes a su condición, sacrificio, lealtad, austeridad, disciplina y abnegación. Valores que existen como ideas universales y que tienen una clara permanencia en el tiempo y que son compartidos y apreciados por la sociedad cacereña a la que sirve. La entrega de la medalla de Cáceres a la Guardia Civil es un reconocimiento más a su entrega y sacrificio a la causa pública por haber pagado un importante tributo humano en muchas de sus acciones en defensa de la ley y la justicia como corresponde a una institución que evidencia su existencia en base al servicio que presta la sociedad. Gracias. 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 Si algo no ha cambiado a lo largo de estos 175 años de historia compartida ha sido el enorme aprecio y cariño que la Guardia Civil siente por todos los cacereños y cacereñas. El ser distinguidos con la medalla de la ciudad es algo que a todos los hombres y mujeres que formamos parte de la comandancia de Cáceres nos llena de satisfacción y nos estimula para continuar en la misma línea de trabajo, esfuerzo y compromiso con los ciudadanos. Lo que sí sabemos con seguridad, aunque no sepamos los retos a los que se enfrentarán los agentes que sigan prestando servicio entonces, lo que sí sabemos es que este cuerpo estará ahí para garantizar que en nuestro país siga imperando la paz, la justicia y la libertad con la misma vocación de servicio público con que lo han hecho durante 175 años. Por eso llegan conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil!